Voy a grabar un mini video pero mini mirad como hay las hojas Mirad, mirad como hay las hojas, que bonito Mirad la ayudas de las hojas Que bonito Mirad, mirad Mirad el ruido Mirad, mirad como hay las hojas, que bonito Que bonito la harina de las hojas que pasada que bonito que bonito mirad 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 no las veis tienen hasta ruido cuando hayan al suelo que bonito estamos en otro arancueces otoño que bonito mirad es lluvia es lluvia de hojas mirad es lluvia de hojas que pasada mirad es lluvia de hojas que bonito no me digáis que no es bonito el color que tienen los árboles en el otoño mirad 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 lluvia de hojas mirad la harina de las hojas mirad mirad lluvia de hojas que llueven hojas está lluvia de hojas llueven hojas de árboles mirad mirad que olor más bonito tienen los árboles la harina de las hojas mirad en este video le voy a titular la harina de las hojas que bonito esto no tiene precio esto no se paga por nada ni frutar de estos momentos por dios esto no tiene precio que bonito que bonito mira mira los árboles se convierten amarillos en el otoño mira me ha salido la frase los árboles se convierten amarillos en el otoño bonita frase me encanta el otoño mas en la primavera mas en la primavera porque en la primavera con las distintas alergias pues lo pasa uno mal todavía me queda un buen trecho eh no penséis pero bueno yo me lo voy a tomar a la ligera que bonito que bonito los árboles amarillentos lesido los árboles amarillo y los árboles donde se devuelven los árboles amarillos cuando nos decimos ese árboles amarillo con el colegio que quede y que eso es muy chichas y que quede de las herboles que quede que quede flojitos finitos me gustaría a ver si pudiera grabar una cuando va yéndolo lentamente mirad qué bonito qué árbol más bonito y entre el sol esto ya es un día espléndido qué olores más bonitos mirad mirad qué bonito el reflejo del sol qué bonito colores preciosos bueno pues ya voy a ahora mismamente no hay tanto mira 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 guau 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 otra otra bueno ahí 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 eran un vídeo de hollywood de la naturaleza pues nada y os ha gustado este precioso y majestuoso vídeo de la aida de las hojas en otoño suscribiros a mi canal y darle muchos like 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 adiós amores